Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Genshin Impact Vale, os comento, he entrado en el archipiélago Manzana Dorada para empezar a grabar la siguiente parte del evento Y no me esperaba que nada más entrar, fuese a tener ya un mensaje de Paimon en mi cara Así que vamos a empezar directamente ya con lo que viene siendo historia Me hubiese gustado empezar haciendo la prueba del Surcaolas Pero bueno, haremos al final del episodio o entre medias, ya veremos Os comento que, según me han dicho, es bastante largo lo que es la historia del evento Así que vamos a intentar dividir en episodios de una hora, hora y cuarto más o menos Para que no sean súper largos y no tener episodios de dos horas y media, sabéis lo que os quiero decir Así que este episodio vamos a intentar contener un poquito la duración Cuando vea más o menos que estamos en torno al tiempo que tengo pensado Que sería eso, entre una hora, una hora y veinte como mucho Creo que es lo suyo Pues... Cuando lleguemos a más o menos ese tiempo, lo que haré será chapar y ya está Y seguiremos en el próximo Fácil, ¿verdad? Para toda la familia A ver... ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Quiero dormir más! Las malas primero Las malas primero, así que acabamos con una noticia de buen sabor de boca, ¿no? Oye, espérate ¿Estaba el viajero durmiendo a pierna suelta con el solazo que está pegando? Me impresiona su superpoder para dormirse a pleno sol sin que le afecte la luz Pero bueno, cuéntame, soy todo oídos Qué raro, ¿verdad? ¿Quién le habría dicho? Bueno, eso es bueno, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Eh? ¿Una ardilla para la angina? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No tendría que haberme levantado Ni comerme las setas que recogió Kazooja ayer ¡Suscríbete! ¡Es un hombre que no es malo! ¡Suscríbete al que nos escuchamos y nos escuchamos así! ¡Suscríbete al que nos escuchamos así! ¡Hajaja! Eso no es nada más Un hombre que nos escucha como un hombre que nos escucha Es una cosa técnicamente, ¿no? ¿Qué demonios? ¿Doctor Doolittle? ¿Es esto? ¿Es el remake? ¡No, nada más que , ¡gazos! ¡No creo que seas cabriero! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí ¿no? ¡Estamos en las cosas! ¡Será un buen ejemplo! ¡Suscríbete a mi lado! ¡Suscríbete a mi lado! ¡Si! ¡Suscríbete a mi lado, ¡escoso! Y la otra vez, les salido. Todos son muy順os, ¿verdad? Creo que en un lugar ocasionado del mundo, pero... Una vez que la gente de la huelga, que vuelve a la guerra. Es así. Es un excepción de la luz del mundo, ¿no? Los daños. ¿Verdad, Koubima? La verdad es que no hay nada que ver con esto, y no hay nada que ver con esto. ¡No había nada que ver con esto! Oh, esto fue un año pasado. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Desde la noche... Creo que es solo el norte. Todavía no se puede ver como una locura increíble. Entonces... En el centro de la lluvia, el cielo y la luz. Y en el cielo y la luz. Y en el cielo y la luz. Hay muchas cosas. Sin embargo, hay algo que hay que ver. En el norte hay una locura increíble. Pero no eran oídos de la luz, ni siquiera había de las que volar a los a los animales. ¿No? Y... Y también son de las olas y la oreja. Hay muchas azalezas en esta unión, pero este es el color de las olas que tiene que ver con todas las olas. Todavía no se ve en la sangre, pero no se ve en la sangre. Pero no la sangre es terrible y no se ve muy mal. No puedo hacerlo. No puedo pensarlo. No puedo pensar en algo muy turbio. ¿No? ¿Es que ustedes no están viendo las cosas de los que no están haciendo? Uh... ¿Pero por esta ciudad, por lo que decidimos llamar a Yuyah Jordi? ¡No se puede que que se escondiga tan奇妙amente! ¿No? ¿Es que si... ¿Estás en la culpa de nosotros? ¿Hombre, imposible es? ¿Quién sabe? A lo mejor todavía sigo dormido. Bueno, quién sabe, Paimon. Cosas más raras han visto. ¿El qué exactamente? ¡Uh! ¿Cinemática? ¡Uh! ¡Castillo de Ganon! ¡Esto ya lo he visto! Esto lo he vivido. Ahora hay que ir en un bote a buscar a la Princesa Zelda. ¿Qué? ¿Esa qué es? ¿La Isla Kazuha? Quizá era una ilusión muy bien hecha. No sé, Fizzle. Dímelo tú. ¡Ajá! O sea que está interpretando todo el tiempo un personaje y un papel, eh. Ya lo suponía, pero ahora es la confirmación. ¿Cómo que nuevo mundo? ¿No era un mundo antiguo que vamos a revivir? Estoy confundido. O alguien con una imaginación deportante. ¿Qué más ha hecho a buscarnos? Le va a pegar un guantazo que vas a pipar. Un pizquito debería bastar. ¡Eh! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Repite eso si te atreves! ¡Ni se te ocurra! En un barco, obvio 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 Esto es una prueba Hemos completado En un barco, obvio En un barco, obvio En un barco, obvio Por ahí ¡Pasemos Nos pasemos, nos pasemos Es que gira Es que gira Es que gira rarísimo No, esto no, 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 esto no veo. Ahí sí. ¡Ja! Y ahora aquí si pasamos por la derecha la podemos liar pardísima acortando aquí un montón de... ¡Despacio! Y si aquí acortamos tan bien, la liamos tan bien. ¡Glorioso! Oye, ¿dónde estoy? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay que llegar! Madre mía, menos mal que haya aprendido a manejar el albóndigo navío este. En verdad, spoiler, no. No he aprendido a manejar nada. Anda, pues he completado el último. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, dicen. Vale, hay que ir hacia esa zona. No está el TP... Sí, está el TP al lado. Vale, pues... Sin problemas. Ah, me está molando el desafío este del Surcaolas, ¿eh? No me gusta cómo se maneja el barco, pero bueno. ¡No se ha hecho el barco! 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 ¡Un árbol! ¡Mira! ¡Mira, vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Esto es un bónsai! Es un pequeño abón, pero... No se puede usar el interior. Había sido un bónsai que me parecía siempre. He visto en la casa de Tendrío Búyó, pero... ...y la situación es diferente. En ese momento, solo un árbitro perdido. ¿Pero ya se ha perdido? ¿Por qué se ha perdido el árbitro en el árbitro? Hay un secreto en el bónsai. Solo hubo un mensaje de la monja. En el fondo de la monja, hay un mensaje sobre el antiguo mensaje de un antiguo antiguo antiguo. Además, el mensaje de la monja, se lo vendieron a la monja. Y se lo llevaron a la monja. ¿Quién fue a la monja de los que se llevaron a la monja? ¿Es decir? ¿Eso lo que lo dejaron a la monja de los que se quedaron aquí? ¿No hay nada que dejar que se lo llevaron? Y que lo digas. ¡Hombre! Yo quiero hacer plantada de bonsais. ¿Qué ha pasado, Paimon? Vale, esto es otra parte del evento, ¿no? Por lo que estoy viendo. Eh, ¿cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Kazuha? ¿Eh? Así es, todos están aquí, pero no solo Kazuhas está aquí. ¡Oye, Kazuha! ¿Estás bien? ¿Dónde está? No hay respuesta. Vamos a ir y vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Este lugar... Parece que es como un gran templo. Si, si... Tiene pinta que va a ser la casa del clan de Kazuha, ¿no? No, no es el que viene. Es interesante. Es el secreto de aquí. ¿Qué es lo que se llama Koto? ¿Qué es lo que se llama Koto? ¿Qué es lo que se llama Koto? Por la decoración y tal, podría ser perfectamente. Vale, una palanca. Habitación desordenada. Los mecanismos prismáticos pueden disparar flechas de distintos colores. Ajusta el ángulo y la dirección en la que apuntan los mecanismos para disparar objetivos en posiciones distintas. Las flechas de determinados colores sirven para romper los sellos de prismáticos de ese mismo color. En total hay tres tipos de flechas y sellos. De coger y instales prismáticos para desbloquear nuevos colores de flechas en los mecanismos prismáticos. Vale. A ver. No se puede activar el mecanismo ahora mismo. O sea, habitación desconocida y sala desconocida no se pueden activar. Vale, puedo cambiar el color, ¿no? Ajá. Vale, ve que rompe el sello. A ver que yo vea... No parece que esto sirva para nada, ¿no? A ver que por aquí arriba haya algo que no veo. Ña. Anotaciones bellamente escritas. Hoy, mientras buscaba en un viejo libro, encontré una antigua nota de mi padre. Sé que no le importaría que la leyese, así que lo hice. Como era de esperarse, casi todo era sobre técnicas de forja y formular para procesar minerales. Al final, también había algunos bocetos hechos a mano. La mayoría de diseños de bonsai. Debo decir que el gusto por los bonsais es una costumbre que se ha transmitido de generación en generación. Este año, mi hijo cumplió seis años. En nombre de Kazuha lo escogió mi esposa. La llegada de mi hijo y la partida de mi esposa ocurrieron casi al mismo tiempo. No puedo creer que hayan pasado casi seis años. Si ella estuviera aquí, quizás ayudaría a mi padre a cuidar del jardín. Mi padre tuvo una buena vida cuando era joven, pero ahora que es viejo, su vida no es como antes. Me siento muy culpable por no poder hacer algo por él. Pero él dice que no importa, que lo importante somos los jóvenes de ahora. Me parece que era más del abuelo que del padre. Es un poco raro uno, ¿no? Si lo piensas. Acción al dispositivo y sigue explorando, vale. Vale, o sea, está abierta la misma habitación otra vez, de acuerdo. ¿Un cofre? ¿Dónde? ¿Dónde hay un cofre? Vale, ya veo. Cambiar color. Ahí estamos. Si pongo disparar, se disparan todos entonces, ¿no? Bueno, hay que girar. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Hay que girar estos dos para que rebote hasta el de allí. Ok, ok, ok. Vale, vale. ¡Pim! Perfecto. A ver, es un cofre común, no vale mucho, pero oye, son dos protogemas. Ya está. Let's go. Hostia, esto está súper guay hecho, ¿no? Mira, podemos incluso pasar de caer en el agujero. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay cajas de helado? Porque esto parece que estemos en una estancia de formación rara. Investigaos alrededores. A ver, aquí hay un DS para activar, pero no se puede encender. Y esto dispara un cacharraje. A tomar viento de lejos. Vale, aquí tiene que haber algo que activar, sin duda. Vale, hay un cofre ahí dentro. Esto es lo que hay que activar. Esto para allá, esto para acá. Y es de color amarillo, así que vamos a poner color amarillo. Ah, vale, me falta... Tengo que coger el color amarillo. Tengo que volver a la otra sala a recoger color amarillo. A ver, leamos esto. Para mi padre, Kaerehara Kaegaru. Cuando el clan Kaerehara cayó, hice mi equipaje y me fui de casa. He viajado por todos lados y he aprendido mucho. Hoy, mientras caminaba por la montaña junto al mar, recorté los paisajes que dibujaba usted en sus cuadernos y sentí una ráfaga de emociones. Turistear nunca fue una tradición de clan Kaerehara, pero apreciar los paisajes sí lo era. Esta costumbre creo que la inició mi bisabuelo. Usted decía que a él le encantaba cultivar árboles pequeños, que le gustaban las ramas fuertes. Pero el abuelo no era igual. A él le gustaba más la ornamentación con piedras. Cuando era pequeño, el patio trasero de nuestra casa estaba lleno de piedras raras que coleccionaba el abuelo. Por aquel entonces pensaba que todas sean valiosos tesoros. Pero ahora que soy más mayor y estoy seguro de que algunas de aquellas solo eran piedras que usaba de prueba en su taller de forja. En aquellos tiempos, yo sabía muy poco al respecto, así que creía que todo eran tesoros. Pero en realidad, ¿cómo podrían existir tantos tesoros en esta vida? Esquivo esta carta mientras descanso en un lugar con sombra en la cima de la montaña. Más tarde quemaré la carta y apagaré sus brasas con el agua del arroyo que corre por estas montañas. Es mi manera de hablar con usted, padre, ya que no puede leerla. Después de que falleciera, despedí a todos los empleados de la casa y me encargué de todas las propiedades familiares que pude. No valían mucho dinero, pero me sirvió para sobrevivir. En cambio, nuestros bonsais tuvieron un final más triste. Tuve que usarlos para cubrir las deudas. Todos, excepto el que dejó el bisabuelo. Fue confiscado por la comisión Tenryu, pero... Creo que habría estado más seguro en el almacén que en mis manos. Hace mucho tiempo que no venía por aquí. La brisa de la montaña es tan agradable como la primera vez que me trajo, padre. Debo ponerme en marcha de nuevo. Adiós. Kade Harakazua. Vamos a comprobar eso. Me parece a mí que puedo recoger el color que he dejado en el aparato. Y ahora me va hasta esta otra zona. ¿Por qué si no? Igual es en otra estancia, ¿eh? Igual tengo que seguir explorando y aparecerá otra estrellita amarilla. Interesante. Aquí había un mecanismo. Galería. Que es donde estábamos, ¿verdad? Sí. Ahora aquí irás a la desconocida. Vale, aquí estamos. Bien, bien, bien. ¡Ay! ¡No te sumas ahí, hombre! Hasta luego, amigo. ¡Ah, que aún quedan más! Interesante. ¡Esta gente no aprende! ¡Adelante, Jutao! ¡Revienta! ¡Revienta, cabecitas! ¡Hostia! Un niñazo de 60k se he metido. Nada de locos. Vale, lo que quiero hacer primero es ir a abrir ese cofre. Así que volvamos a la galería. No voy a hacer que nos traslade a una zona nueva o nos saque del dominio y nos podamos recogerlo, ¿sabéis? Cambiamos el color. ¡Eh! ¿Cómo que no hay color a los que cambiar? Pues se recogió en el gimnasio el cacharro, ¿no? ¿O no lo he recogido? ¡Ja! Soy tonto. O a lo mejor al cerrar eso desaparece. No tendría sentido, ¿no? No, no puede ser que desaparezca. Perfecto. ¡Fire! ¡Oh, no! Se han puesto a colocar... ¡Jope! Se han puesto a descolocar todos. ¿En serio? ¿En serio, juego? ¿En serio? ¿Era necesario esto? Pañón. ¿Vale? Bastante sencillo. Cinco protogemas. Pues oye, no voy a ser yo quien se queje. Y nos queda una última sala. Que no sé qué sala será. ¿Será la de la cocina? ¿Vale? Puntes omamori melodiosos. Puedes recogerlos y llevarlos contigo. Colócalos omamori en los altares especiales para producir ciertos cambios en los alrededores. ¿Esto es un omamori? No, ¿verdad? Ah, mira, aquí hay uno. O sea, entonces si lo pongo aquí... Me falta otro, que debe estar, supongo que cruzando por aquí delante. Maravilloso. Hay tazas de té colgando de la pared. No voy a ser yo quien diga por qué. Son sus costumbres, hay que respetarlas. ¡Ay! Como está la luz del sol, qué bonito. Bueno, aquí hay una zona un poco extraña y truculenta. Qué sitio más raro, la verdad. Vaya, me ha dado uno. Vale. Y este agujero lleva de vuelta. ¡Ah! ¡Ah, pues mira! Qué bien pensado, la verdad. Coloca las ofrendas. Cero de tres. O sea, que habrá que colocar más. Cacharrajes, ¿no? Y aquí hay una. Me parece que me quedo tomando al pie de la letra. Me parece que me quedo tomando al pie de la letra. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Por eso creabas armas. Por eso creabais armas. Curioso. Es como Tony Stark, ¿no? No, yo fabricaba armas, pero no para herir a nadie. Vale, Hisamichi es el abuelo. Vaya que si ha explorado, vaya que si ha explorado, vaya que sí. Y aquí hay un cofre que me voy a llevar, por cierto, que son dos protogénitas. Y aquí hay un cofre que me voy a llevar, por cierto, que son dos protogénitas. Ah, ah, y me he pasado frenada. Vale, tiene que haber más lugares que no me he fijado donde pueda colocar las ofrendas. Aquí hay otro. Debe haber uno en cada piso donde había... Oma Moris de estos. Así que es de suponer que por aquí cerca tiene que estar el siguiente. Ah, aquí está. Perfecto. Lo que... Abajo había más salas para explorar, ¿verdad? Voy un momento a comprobarlo, porque juría que en la palanca que había en la sala antes de entrar en este sitio. Había para ir a más salas o algo así. O me he tomado de aquí algo... ¿Ves? Es que antes de ir al patio, que es donde está Kazuja, creo que igual habría que... explorar todo esto, ¿no? Digo yo que sería lo suyo. Porque algo me dice que luego no me va a dejar volver. Anda, a pastar. Sí, ya te puedes poner el escudo ya. Tú intentas ayudarte. ¡Qué suerte de que no somos violentos! Realmente estamos aquí entrenando. Vale, venga. Un abrazo. Lleguémonos esto a su sitio. Perfecto. Voy a investigar todas las salas antes de seguir. Porque está claro que en el patio es ya hablar con Kazuja y salir, parece, ¿no? Vale, esto parece que todo va apuntando hacia donde toca. Vale, hay otra cacharra. Y hay una hoja que vamos a leer ya. Nota amarillenta. Hoy ocurrió algo que tengo que anotar en mi diario. El joven amo se emborrachó. En realidad, Kaz no tiene edad para beber. Como no sabe de estas cosas, debí de confundir el vaso de vino de su padre con alguna otra bebida. Vi a lo lejos la silueta de alguien entrenando en el patio. Pensé que era el joven amo. Y efectivamente, era él más ebrio que un bardo. Me saludó con gran ánimo. De no ser por su cara toda roja, hubiera pensado que no le pasaba nada. No es que sea raro emborracharse en una noche de verano. Pero el joven amo aún es muy pequeño. ¿Cómo iba a quedarme de brazos cruzados? Al principio pensé en hacer como si no me hubiera dado cuenta. Tanto así que hasta iba a dar un rodeo para llevar las cosas al patio trasero y así ahorrarle la vergüenza. Cuando acabé lo que tenía que hacer, el joven amo estaba tirado en las escaleras. ¡Ay! Este chico. Es muy extraño verlo así. Otro sirviente y yo lo llevamos a su habitación y le preparamos un poco de té y comida para ayudarle a pasar la resaca. Le oímos gritar ¡Papá! ¡Mamá! Y aunque tenía los ojos cerrados, se veía muy contento. Supongo que estaría soñando con algo muy bueno. Querido joven amo, aún es usted muy joven. Ya tendrá tiempo para emborracharse en un futuro. Interesante. O sea que Kazuha era un poco borrachuzo. Bueno. ¿No? Vale. Podría haber activado el disparador ese y esto habría sido más épico. Esto aquí hay que girarlo porque está apuntando hacia abajo. Correcto. No sé, se está apuntando incluso demasiado hacia abajo. ¡Ahora! 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 Esto va todo bien parece. Esto está directo. Vale. Esto parece que va bien. Eso va bien. Estos parece que todos están puestos bien. No hay que girarlo porque entonces se va hacia donde no toca. ¡Disparen! ¡Pum! ¡Pum! Para adelante. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Correcto! ¡Siguiente! ¡Maravilloso! ¡Perfecto! Y ya estaría. Vale. Esto seguro que hará falta para la siguiente sala. ¡Vale! ¡Vale! ¡Genial! ¡Vale! ¡Última sala! ¡Vale! Parece que esto está bien apuntado hacia allí. Pero el siguiente no lo tengo yo tan claro. ¿O sí? ¡Sí! Sí que está bien apuntado. Vale. Estos tres por ahora apuntan bien al parecer. Este tiene que apuntar hacia arriba. Vale. Ahora sí. Y estos de aquí no se pueden tocar así que esos deben de estar bien puestos sin duda alguna. Y me voy para abajo porque soy un poco merluzo. Aunque bueno, no está de más inspeccionar bien todas estas zonas. no va a ser que haya algún cofre escondido. Si a mi joyo eso de esconder cofrecitos le gusta. Vale. Esto sube para arriba. He subido por el lado opuesto de la escalera. Muy bien. Vale. Aquí arriba está para golpear esto. Y aquí delante vamos a abrir el cofre. y esto tiene que ir hacia allá. Un poco más hacia allá. Perfecto. Ya podemos ir a accionar el asunto. Bueno, me voy para abajo. ¿Qué se va a hacer? Mira, aquí veo otro cofre escondido. Pues menos mal que me he venido hasta aquí abajo. Si no, dos protogemas que nos habíamos dejado atrás. Fuego. adelante. No, voy a perder la rotura del sello. Hemos llegado justo a tiempo. Ni he hecho aposta, vaya. Vale. Me he caído hasta el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué te has soltado, Kazunha? El tiempo apremia. Ahora sí. Ahora nos podemos ir al patio. Es que me estaba dando a mí la sensación de que si seguía haciendo la parte del patio me iba a tocar perderme cositas, me da. O que sería raro, ¿no? Que te... Que no te permitan volver atrás a hacer las partes que no has completado de exploración. ¡Kazuha! ¡Que estoy aquí, Kazujo! Bueno, él técnicamente también está atrapado dentro. Estaba siempre en este cuarto, pero no podía salir. Además, aquí está muy parecido en el jardín que vivía. ¿Esto es tu casa, verdad? Pero, ¿por qué te puede cerrar? ¿Por qué me gusta a ti? ¿Eso no quiere entrar en la casa? Como si, todo esto es como se construyó en la casa de nuestro jardín. Todo el jardín y su padre han hablado a sus palabras. ¿No quiere entrar en la casa? Tiene sentido. No. Pero no. 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 Me dais lo que viene. No. No. Aquí está. Igual sea un sitio peor, eh. Cuidado. Me está diciendo que todo este rato no ha pensado en tocar el bonsai. Me resulta extraño. Ruido, un ruido. Me ha cambiado. Espera. Todos, hay una cosa que hay. Si lo modifico, ¿cómo modificaré el paisaje de esa zona? Este momento es un buen uso de los bonsai. No veo ningún bonsai ahí, eh. He dicho que estaba en la casa. Pero que eso no es un bonsai, ¿dónde está el arbolito? Bueno, a lo mejor yo tengo mal entendido el concepto de bonsai, no sé. ¿Eso es para que se quedara en ese mensaje que escribiera? No, no sé. Y también, ¿verdad? Cuando el abuelito, el abuelito es un hombre que ya no se ha convertido. No se ha convertido en el final. Y luego, el abuelito siempre se ha convertido en el abuelito. Se pueden hacer bonsais que sean inertes, que no sean con árboles, interesante. Cada día se aprende algo nuevo. Pero mi hermano también ha recibido sus sueños. En el momento en el jardín, hay muchas cosas que se ponen en la casa. En este momento, se han recibido a la iglesia, y se han recibido a la iglesia. Y se han llegado a la iglesia de aquí, y se han llegado a la iglesia. No me parece que no. Se han recibido a la iglesia de la iglesia de la iglesia. ¿Le ven darighto? Se avisedes de la iglesia de Inatom. En el jardín llamado Caedahara, L hes. De una ucopa, el jabónusu ha llegado a grupsas violentos, y es la riqueza quieren hacerlas y podrán generar vida. No, 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 no. Pues adelante. Este es tu momento. A ver, a ver, que azuja que estás pensando crear, ¿eh? ¿Y por qué no ambas cosas, digo yo? Yo sería ambas. Te he dado cuenta de que hay un concurso. ¿Qué es lo que necesitas para construir una obra? ¿Vo a ver? Hay una obra para hacer un material y un artículo que me gustaría ser basado. ¡Vamos a buscar! ¡Ajá, hagamos un entrenamiento! ¡Por suerte! ¡Vamos a hacer una obra en los dedos! ¡Y además, no hay cosas que se relacionan con la obra. ¡Es verdad! ¡Kazuha! ¡Vamos a buscar a tu corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un efecto alrededor de la montaña. ¿Interesante? ¿Por qué me dice algo en la nariz? Que este golem se va a levantar. Ya bastante obvio Pero aún así Había que comprobarlo No te preocupes amigo Que te levantamos de unas hostias Maravilloso ¿Ha caído algo más? ¿No? ¿Sí? Aquí hay un desafío de tiempo Recoge 8 partículas segmentales En menos de 20 segundos Oh Dios mío, ya podemos correr ¡Ah! ¡Me he caído! ¿Por qué? ¡No! Aquí hay algo que no cuadra Aquí hay algo que no Aquí hay algo que no pitufa Hay algo aquí Que no va bien Hola, ¿qué tal? No podéis pasar por aquí Porque está profundo No os preocupéis Ya me acerco yo No hay problema Lo que no entiendo Es como le coges 8 partículas En 20 segundos Vale ¿Me puedes dejar ya moverme? Que el tiempo ha empezado a descontarse Esto... La clave está ¡Oh! Que me trompieso ¿Cómo que he fallido? ¿Cómo que he fallido? ¡Se recogió la última! La recogí en el último momento Podía un segundo Y la he recogido Y se ha hecho un efecto Y el sonidito Y todo Me siento estafado A muchos niveles De hecho Pero es que ves Pides 3 segundos Por la maldita animación De que aparezca el cacharro ¡Por los pelos! ¡Ah! Pero que tengo que volver a subir Para recoger ¡Qué cabritos que son! No me digas ¿No me da? Sí que me da Menos mal Que tenemos a Kazuha El que no tiene Kazuha ¿Cómo hace esto? Porque El cruce de ese palo Hasta la siguiente zona del puente En ese tiempo No lo haces ni de coña A ver Esto tiene pinta Que por aquí No va a ser la subida Va a ser por el otro lado Por donde estaba el golem Parecía que había una Forma de llegar a la cima Efectivamente Tal pareciera Por lo menos Da esa sensación De ser un camino Menos Abrupto Ah, mira Un mineral Me lo voy a quedar Si total Es gratis ¿No? No me cobran Por él Así que ¿Puedo subir por aquí? Esa es la pregunta Tiene pinta De que esto Habrá que subir Por esta zona Y nos podríamos Tirar A ese saliente De ahí No sé yo Si me acaba De convencer La idea Podemos llegar Hasta la cima A ver que hay Aunque da la sensación Yo creo que Eso está pensado Por aquí Es hasta esta Plataforma Del otro lado Ya Vaya Vale Vale Ay, mira Valvayas Vale El ascenso Por aquí No lo veo imposible Pero lo veo Un poco peliagudo Ah ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? It's a trap No, no No te caigas ahora ¿Eh? Kazuha No, no, no No, no No, no 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 Y no Voy a caer igualmente Estoy viendo aquí Lagunas Parece que es por aquí Más bien que hay que subir ¿No? Hay como una Plataforma Pero Ahora A partir de aquí Ya no sé Cómo se sube Ah No, no, no No, no No, no No Montañas Mi gran archienemigo Vale Parece como que se pueda cruzar A esa plataforma Que hay en el lado opuesto Ay, mía Pero cómo Cómo pueden haber hecho Una ascensión tan complicada Por Dios Aunque estamos ya cerca De la cima Realmente Hay plataformas allí Seguramente hay caracolas Y cosas de estas Para recoger Pero nuestro objetivo Ahora mismo Es llegar hasta arriba De la montaña ¿Será eso posible? ¿Lograrán nuestros intrépidos Personajes Alcanzar La parte superior De esta escarpada Sigma Es que me da la sensación Como que Desde el otro lado Va a ser más fácil No sé Por qué Tengo ese pensamiento En mi cabeza Nada Quiero ver Parece que por este lado Podríamos llegar a A nuestro objetivo Con relativa 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 La facilidad Llegamos bien No Problema ¿Cómo ha costado Subir hasta aquí? Más me vale Saquear Todo lo que hay Aquí arriba Para ser posible No tener que regresar A patita Se ha prendido fuego El pasto Pero si hay Dientes de león Me los voy a llevar O sea Qué tontería Si llevo a Kazuha En el equipo Estoy buscando Un personaje Con elemento anemo Y lo tengo Delante de mis narices Hombre Hay un TP Habiendo un TP Ya me da menos pereza Ter que volver aquí A explorar ¿Esto? No sé Qué ha aparecido Ni dónde Pero algo ha aparecido La verdad No sé No sé Qué demonios Ha aparecido Por ahí No me ha salido Ningún marcador Ni nada ¡Hombre! ¿Qué tal amigos? Aquí viene la fiesta Vaya por Dios La fiesta Se ha fastidiado Vaya Ha sido más fácil De lo esperado Creo que la roca En el macetero Sin celpa A roca Hayas mandado Y una roca Extraña Rara Bueno a ver Aquí ya vendré A explorar En otro momento No me rayo Debe ser eso De ahí abajo Lo que se Espérate Ahora que lo he visto Vamos a comprobar Vamos a hacer la comprobación Porque es la típica cosa Que si no sabes Que está ahí Lo mismo No te das cuenta Y lo mismo Ah pues no Pues no Pues no Pero bueno Ya que estamos aquí Ya que lo he visto De refilón Vamos a acompañar Al celi este Seamos buena gente Con los celis A lo mejor me desbloquea Algo interesante Y todo Este celi es capaz De ir hasta la isla ¿No? ¿Habéis visto un cacharro De esos que se activa Soplando con ánimo Lo cual está bastante bien ¿Dónde voy? Ah que esto es para subir Hasta arriba Muy bien Sphinx Lo has hecho genial La verdad Has hecho lo complicado Lo fácil lo haces complicado Y lo difícil Lo haces fácil ¿No? Era así el dicho En verdad Hago difícil Lo fácil E imposible Lo difícil Ah muy bien Que aquí también hay otro Vale Vale Claro Hace tanto tiempo Que no necesito Usar esa mecánica Que ya se me había olvidado Que existía Hay que traer Tres celis Lo cual Es interesante A ver Coloquemos la piedra No me digas Es que me hace otro TP No por favor No por favor A ver Pero por qué Yo que iba pensando En colocamos la piedra Y acabamos Pues nada Habrá que acabar esta parte Vale A ver Ahí veo un camino Por aquí Una puerta cerrada Parece que esto Va a ser Va a ser Una única Mazmorra grande Y ya Por aquí No tiene pinta Habrá absolutamente Nada escondido Hay que abrir esta puerta Y supongo que habrá que reunir Ofrendas O superar algún reto Extraño Esto está bloqueado Aquí veo Un sitio para ofrendas Vale Vamos a salir Por este lado No parece que hay Ningún cofre Escondido A priori Yo por si acaso Voy revisando ¿Sabéis? Oh Wait a minute Wait a minute Oh Ah que podemos Quedar por aquí Gloriosísimo Vale Esto aquí hay que girarlo En principio Porque si no No ha dado en su sitio Ni de blast Esto puede ir así bien Este hay que girarlo También Y ahora podemos activar Vale Hemos puesto Y al segundo Y nos falta Un tercero Que no sé Donde andará A lo mejor Es el que anda así Normal Que es el tercero Aquí veo un sitio Que se ha activado Eh What What A ver Que yo observe Un momento Aquí hago Que no es posible ser Ojo está en este piso De aquí Intermedio No tiene pinta No No queda nada En este piso intermedio Para tener que venir A explorar Casi me quedo ahí Glicheado Muy bien Vamos a explorar No vais a quedar por aquí Algo escondido Igual soy yo Que estoy ciego Y no he visto Donde está Esto es harto extraño Aquí está claro Que no hay nada O sea que lo que nos falta Para hacer Tiene que estar En la parte final Interesante Igual hay que girar El El suelo Barra techo Si vuelvo para atrás Estará girado No tendría mucho sentido ¿No? Pero No No está girado Esto es para volver a subir Y aquí abajo No parece haber nada más Aquí hay uno Escondido en la esquinita Claro 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 Ahí tenía que estar Escondido en un rincón No me lo podían Por facilito Y para todos los públicos Pero Ah vale Hemos Hemos vuelto No Este no es el mismo sitio This place is not the same Esto es para El 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 rey ha hecho tonto Girando esto Porque probablemente No pueda No se va a quedar así colocado Tendré que volverlo a girar Pero Al inicio de este sitio Había una puerta Que estaba cerrada Que me imagino que ahora Estará abierta Eso es mucho Imaginar Esto lo hemos podido Recoger ya Y ahora lo suelo Sería volver a subir Para recoger El Cacharrillo De las ofrendas Mágicas Ah Cachis en la mar Vale Menos mal Si que se ha quedado colocado Esto para mi Y ahora solamente Nos queda Girar Creo que la parte de abajo Es justo eso Es el La zona de inicio Porque aquí hay una ofrenda Que hemos colocado Y aquí faltaba otra Se ha abierto algo Eh pues No No es la zona inicial Ahora si que estamos en la zona inicial O no 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 ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo que me ha realizado? ¿Cuál es lo que nos ha realizado? ¿Cuál es lo que me ha realizado? Ha, 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 ha. Esto es una vista en la descripción de este libro. Hay muchos de los que hay en el mundo en el mundo. Si tienes que ir a salir de fuera y verlo, ¿verdad? Si tienes que decirle a tu hijo, no puedes decirle nada. No puedes decirle nada. Este es el padre de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El poder, la responsabilidad, hay que delegar a veces. Es que... es así. En este modo, la vida de la madre en la vida, y le dar a todo lo que se necesita en la casa de la madre. ¿Eso es lo que significa? ¿El padre? No se lo entiendo en el hospital. De hecho, no olvides de recordar una cosa. Mi familia es una cosa importante, pero no se puede convertirme en su sueño. No, no, no. Interesante. Pero esto... ¿Está la sala de inicio? Sí, ¿no? Estoy un poco confuso con este mapa laberíntico, la verdad. ¿Va a ser Kazuhan que ajustice a este señor? No tengo espacio. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. A ver, ¿qué tengo por aquí? Este podría estar interesante de medio subirlo. Claro, no me he contado yo que hoy me fuesen a dar tantos artefactillos aquí haciendo esto. Uf, defensa. ¿Ya podemos dejar de subirlo? Nos adentramos en las profundidades. Vale, ahora sí que hemos vuelto al principio. ¿O no? Tal vez no. Ah, sí, ahora sí. Esta panca antes estaba obstruida. Vale, esto no me gusta un pelo. ¡Salud! Y buenos alimentos. A ver, ¿qué tengo que hacer? No puedo hacer por aquí nada. Más que otro estornudo que me viene. ¡Joder! Esto es tanto elemento anemo. Que me está provocando alergia. Bueno, por aquí no pasa nada. ¿Hola? ¿Una salida? ¿Hola? ¿Qué hace? Aquí hay más ornamentos que hay que recoger. Hola. Hola, hello. Estoy un poquito confuso. A ver. En algún sitio tiene que haber cacharros de barba. Ah, mira que está esto aquí. ¡Ja! Claro. Claro. Si no me fijo yo en el mapa, pues lo mismo es difícil, ¿no? ¡Ja! He visto otro cofre. Que voy a recoger ahora mismo. O se tiene que echar a perder. Esta gente de mi joyo, ¿cómo les gusta esconder cofrecitos y cosas, eh? ¡Qué picarduelos que son! Vale, aquí hay un... De ese que he puesto así no tiene mucho sentido, la verdad. Eh, vale. Esto... Si lo cambiamos de color... Bueno, ya veo. Este tiene que ir para allá. Y luego tenemos que girar todo para disparar el otro cacharro y disparar el color azulito para coger esa cosa. Ni, 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 ni. Bastante sencillo de resolver, como a mí me gusta. Vale. ¡Fuego! Perfecto. Y ahora en teoría por aquí podemos subir... Reactivar la palanca... Colocar las cosas... Salir volando... Atravesar la puerta... Y, con suerte, llegar hasta... Otro puzzle que resolver. Antes de activar esto quiero mirar lo que hay aquí. Ajustar dirección. Esto es para disparar... Mmm... Interesante. ¿Si hago así? Vale, hay que girar eso para que vaya hacia atrás. Perfecto. ¡Eh! 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 ¿Recoger? ¿Recoger? ¿Cómo que recoger? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que recoger? ¡Ahí sí! Giremos esto ahora para colocar las cosas de arriba. Que en realidad ahora son las cosas de abajo. Vale, a ver. Esto tiene que ir hacia allí. Y si exploramos aquí un momento, podemos colocar ya esto así. Y, en teoría, el disparador tiene que estar abajo. Vale. En principio lo tenemos ya todo colocado, parece. ¡Eh! 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 Esto me lo quedo yo, si nos importa. Don't worry, be happy. ¿Dónde está el disparador puñetero? Oye. ¡Ah, vale! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Este no! ¡No! ¡Este, ese! Vale. Y si ahora lo pongo con un poco de inclinación... No, tampoco. Así debería de dispararse hacia el otro. No. No. No, 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 no. La verdad es que no. Vale, vamos a ir a observar un momento. Vale. Lo que hay que hacer es girar esto. Correcto. Y ahora ya sí. Ahora, 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 ahora. Ahora está todo listo. Esto para arriba. Esto dispara. Esto que sube. Eso que sigue subiendo. Y... Y... Perfecto. Ahora hay que darle la vuelta. Coger las cosas. Volver a darle la vuelta. Para recoger el cofre y colocarlas en su sitio. Madrecita. Qué cosa más complicada. Con lo fácil que habría sido dejar que lo pusieras ya. A ver. Y ahora hay que darle la vuelta. Para abrir la puerta. Madre mía, qué mareo. Modern Mind. A ver. Por favor. Esto por aquí. Y esto por allá. Bueno, en teoría podemos cruzar incluso así. Porque en una escalera está todo pensado. Para no te hayas que dar tanta vuelta. Vale. Ajá. Kazuha, ¿estás aquí? ¿Es esta tu habitación de entreno? Uy. No se puede abrir la puerta. Kazuha, ¿no te olvidaste? ¿No te preocupes de todo? ¿No te preocupes de todo? Es verdad que ahora es un momento difícil. Pero no hay que abrir la puerta. ¿No te preocupes de todo? ¿No te preocupes de todo? No te preocupes de todo. Pero no te preocupes de todo el que me da. Si no te preocupes de todo el que me da. Así que me dejo solo. Lo tengo que abrir la puerta. ¿Tengo que abrir la puerta? De tu habitación de llevar al primer momento. Tal vez que no te preocupes de todo. Y que tu es como ese mayor poder. No te preocupes de todo el que me da. Lo que te preocupa. Porque vivíais anclados en el pasado No, 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 no. Es decir, solo eso es lo suficiente. El dolor de cada edad de cada edad es el final de hoy. En este momento, vamos a seguir viviendo. El maldito de los malditos de Kageo es que este padre se mantiene. ¿El padre? ¡Déjame! El maldito de los malditos 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 de los malditos. ¡Qué triste, ¿no? Si la familia Caedejara, vaya declive de golpe. A ver si lo hacen, machote. ¿Dónde está el gimnasio? He rotado a los oponentes. ¿Dónde está el gimnasio? Eso os he dicho. ¿No hará por aquí un cofre escondido? Que sois muy dados los de mi joya a esconder cofres en lugares altos. ¡Uy! Casi llega a un sitio inaccesible. En fin, vayamos al gimnasio. Tendrá que Azuja ha pegado buenas leches, eh. A ver, ¿qué es por aquí? No hará nada escondido, ¿verdad? Tiene pinta de que toca volver. Lo cual me resulta extrañamente extraño. Sigue la voz. Ah, que se ha abierto esta zona de repente. Ah, maravilloso, mágico. Wonderful, licioso. Oh. Interesante. Entra en la última sala. Oh, 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 oh ¿Se ven las hostias? ¡Oh, no! ¡Cómo mola! Eh, ¿esto son plataformas ahora? ¡Oh, me mola este rollo, eh! Me mola este rollo, me mola ¡Mira la sombra! ¡Je, je, je! El jueguecito de sombritas chinas No tiene nada, no lo sabe No lo sé Pero no en lo suelen Pero no tiene nada que ir. No solo esto no es fácil. ¡Esto es mi padre! ¡Mira la sombra! ¡Se te va a confiar en esta casa! ¡Ja, ja, ja! Esto también puede ser un regalo. ¡Oye, hermanos! ¡Estamos en el regalo de la regla de la regla! Pero, esta vez... Me parece un poco diferente, pero... De cuentas a Kazuha, lo ha ocurrido esta vez. Ahora mismo, es un poco diferente. A eso, también me interesa. De hecho, en cuanto a Kazuha, ese presidente ha tenido muchos errores. Así que lo ha ocurrido, ¿verdad? De hecho, lo ha ocurrido. Eso es lo que ahora mismo ha crecido. Bueno, eso de madurado no se ha enfrentado a sus problemas aún y sigue huyendo, entre comillas. Bueno, pues era obvio. Bueno, vamos a seguir a Shukiyama. Bueno, vamos a seguir a Shukiyama. Pensaba que sería que la ilusión cambiaba, pero el islote es diferente ahora. Me pregunto si habré perdido lo que había en el anterior islote y ya no podré recogerlo. No tendría sentido, en verdad. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Adiós.